Muy contento por el recibimiento de mis compañeros y la verdad que estoy aprovechando mis momentos. Yo digo siempre que los momentos son muy cortos, así que siempre trato de disfrutar, de conocer a mis compañeros nuevos y tratar de hacer lo mejor de mí y demostrar que puedo jugar en Olympia. Y fue complicado. Un tema que yo tenía contrato hasta el 30 de junio y entonces ellos querían que yo me presente a entrenar. Entonces ahí Olympia quería que venga a hacer la pretemporada, que gracias a Dios pude salir. Entonces hablamos con los directivos del club, me entendieron porque tenía una posibilidad de Olympia. Ellos me entendieron y llegamos a un acuerdo al final y bueno, gracias a Dios el lunes ya pude viajar para acá. ¿Cómo te recibieron los nuevos mañuelos? Bien, muy bien. La verdad que lo primero que vi, la gente, la clase de personas que hay, la verdad que un grupo muy bueno, muy unido y eso es muy importante para todo lo que tenemos por delante. Bueno, la verdad que es una alegría muy grande, sea al club que vengo, la historia que tiene y la responsabilidad que lleva, pero bien, tratando de disfrutarlo y adoptándome al grupo y a lo que vamos haciendo con el entrenador. Bueno, la verdad que se dio todo muy rápido, en dos o tres días se resolvió todo y bueno, cuando me avisaron que tenía que venir para acá, agarré las cosas y salí lo más rápido que pude, la verdad que son esas oportunidades que se dan en la vida que no se pueden desaprovechar. No, un orgullo primero que nada y una alegría inmensa. Saber que un club tan grande se interesa en uno no son cosas que pasan todos los días, así que bueno, con muchísima motivación y con ganas de aprovechar esta oportunidad. Bien, la verdad que gracias a Dios muy bien. Como conocí a Gastón también, desde que habíamos jugado años anteriores juntos, entonces también me está ayudando mucho el tema de la adaptación, él y Ale Silva, que son los dos uruguayos que están acá, me están ayudando mucho, pero la verdad que el resto de los compañeros y el club en general me recibió muy bien, con mucha alegría de estar acá. Y la verdad que es una sensación única, una sensación bastante buena que no había tenido tiempos atrás. El recibimiento de los compañeros, el recibimiento del cuerpo técnico, de la dirigencia fue bastante buena, me hicieron sentir como en casa, me siento como en casa. Y la verdad que llegar a este club es magnífico, el club más grande del Paraguay. Y por toda la historia que tiene, por lo que es Olimpia, es una institución bastante grande. Me siento muy bien, me siento bastante feliz, bastante contento, muy orgulloso. Y vengo acá para aportar mi gran nueva arena, para dar lo mejor de mí y poder ayudar a lo que es Olimpia. Sí, la expectativa que yo tengo es poder dar de mí todo en cada entrenamiento, poder hacer bien las cosas, para así poder ayudar también al cuerpo técnico, para que me pueda dar la oportunidad de poder ayudar al equipo, de poder defender esta casaca tan grande, esta insignia que es única acá en Paraguay. Y poder ayudar de la mejor manera, dar todo de mí y así poder dar mi granito de arena.